hola chicos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal una nueva prueba de rendimiento con el nuevo oppo reno 10 5g teléfono de gama media de oppo que llega con el dimensity 70 50 8 gigas de ram 256 de almacenamiento interno ufs 2.2 además android 13 color os 13.1 y además de ello una bonita pantalla de 6.7 pulgas una pantalla realmente con una gran calidad que tiene 120 hertz en taza de refresco realmente muy bueno vamos de lleno a probar el fortnite fortnite aquí está ya en realidad ya lo estaba probando bien si se dan cuenta ya está totalmente operativo y te voy a ir mostrando las especificaciones técnicas hay un modo equilibrado en el cual vamos a tener a 30 fps en el modo pro gamer vamos a tener esta configuración voy a bajarle un poquito el volumen porque creo que esa música tiene copyright en el caso de fortnite vamos a poder jugar tranquilamente a 60 fotogramas por segundo en calidad alta si le colocamos calidad épica va a bajar un poquito va a bajar posiblemente hasta 45 voy a colocarle ahí épica 45 vamos a ver si es que podemos tener esta configuración en este dispositivo precio en el mercado 1600 soles ha llegado la verdad que es un precio un poquito elevado para lo que yo considero me hubiera gustado que esté entre 1300 hasta 1500 opo es una marca muy buena en china actualmente en perú ya tiene varios modelos pero usualmente los modelos que llegan aquí a perú son gama media o gama de entrada no hay en muchos equipos potentes de la mano de opo pero en realidad en china si es una gran potencia en relación a los dispositivos incluso ya tiene la tercera generación de plegables voy a tratar de conseguirme un poco find n3 flip de teléfono me encantaría probarlo ya que tiene un snapdragon 8 gen 2 si es que no me equivoco bien entonces ya estamos aquí iniciando con el forma y el brillo máximo que tiene me gusta le voy a quitar el automático no está en automático ahí ahí está quitado el automático mira que los biseles están bastante bien aprovechados este teléfono realmente tiene sus cositas me gusta porque o pues normalmente yo he probado ya un par de teléfonos de opo han sido de gama de entrada en sí pero este le parece que está genial y hubiera gustado sí que tengo un procesador snapdragon 778 creo que hubiera sido mucho mejor pero igual considero de que es un teléfono que está bastante aceptable miren aquí está por ejemplo tenemos el para este vídeo no me olvide que tengo que transformar me voy a transformar para poder hacer esta prueba de rendimiento super saiyuin y dios azul y ahí está tranquilamente la miniatura de este vídeo que se ve realmente espectacular bien vamos entonces a probar descendemos y recuerda que es un gameplay que significa que voy a jugar hasta acabar la partida si es que así se puede ok entonces vamos a desplegar el mapa estamos en aniversario de fortnite voy a bajar aquí y aquí aquí vamos a bajar vamos a tratar de hacer una partida completa dale like si te gusta este tipo de vídeos aquí en coleccionista minos o prefieres las colecciones a ver comenta me gusta mostrar colecciones de todo tipo las deportivas sobre todo son muy muy populares aquí en el canal pero estos vídeos también de pruebas de arrendimiento este es exclusivo de forma sólo forma en este vídeo de alta gama con coleccionista menos miren ese efecto que se ve hermoso la cámara que utilizo es una cámara sony z v e 10 es una cámara muy buena incluso graba en 4k pero yo grabo todos mis vídeos a 1080 a 60 fotogramas por segundo me parece mucho mejor esa configuración es mucho más estable me parece también que tiene un rendimiento mucho mejor hay muchos que todavía no tienen lo que es el 4k así que no está bien con éste con esta calidad gráfica creo que aquí estamos yendo tranquilamente a 45 fotogramas por segundo es una calidad épica creo que ya lo he mencionado y obviamente que tienen que estar atentos y qué es esto una luz voy a lanzar esto aquí aquí hay un cofre si no me equivoco o no aquí hay un cofre si hay un cofre acá vamos a ver creo que esto está de más uy está más moladita bien perfecto ahí estamos entonces probando Fortnite en este teléfono qué te parece al final yo te puedo decir muchas cosas pero tú eres el que va a sacar sus conclusiones si es que vale la pena o no vale la pena este teléfono yo considero que 1600 soles es un precio un poquito elevado para este opo reno 10 considero de que no sería mejor un precio de 1200 1300 actualmente he estado viendo precios y el poco x3 pro por ejemplo está costando 1200 soles y el poco x3 pro es uno de los mejores teléfonos que ha sacado poco en relación a lo que es rendimiento para juegos y el snapdragon 860 o 870 860 si no me equivoco y es una muy buena apuesta en este caso tenemos un dimensity 7050 8 gigas de ram 256 de almacenamiento suficiente para poder instalarle varias cosas yo creo que ahora considero que este año 2023 muchos desarrolladores de tecnología ya están incluyendo como digamos capacidad básica los 128 gigas y eso está bien ahora el tema de rendimiento con este dispositivo me estamos viendo a 35 fps hay una temperatura de 33 grados no calienta mucho eso está bien eso me parece que está bien porque a la larga un equipo que caliente demasiado no te sirve porque porque la batería se malograría muy rápido y eso hay que considerarlo y aquí hay gente muerto creo que no me vio creo que no me vio pero recuerda que esto es un arma muy poderosa voy a recargar y vamos a esperar que te parece que te parece esta prueba de rendimiento con fortnite en este dispositivo voy a esperar un poquito a ver y de ahí me voy con este lanzador vamos a ver estamos a 45 fotogramas por segundo totalmente fluido si está fluido está fluido miren saquen sus propias conclusiones ustedes yo creo que uy esto esto eso es para expulsarlo si no me equivoco si no me equivoco es para expulsar bueno vamos a agarrar esta escopeta y listo yo creo que sí ya está yo creo que más bien miren si hacemos esto podemos tardarlo ¿vieron? vamos a ver vamos a ver si puedo acabar con este jugador que creo que he entrado acá te vi muerto o muerto no sé pero ya está se acabó tenía una buena escopeta tenía una buena escopeta pero bueno ahí está yo también tengo escopeta aquí son las misiones de cumpleaños come pastel creo que son 5 pasteles que tienes que comer me había olvidado siempre que Fortnite hace este tipo de eventos puedes comerte pasteles y lo bueno es que estos pasteles se recuperan vida y este escudo así que ahí está ya tengo un un arma bueno una digamos una bonificación bien vieron eso ¿verdad? esto yo lo voy a usar como sistema de transporte digamos vamos por acá ahí está chicos entonces ¿qué les parece? Fortnite totalmente probado ¿no? ya había hecho un video yo de prueba de rendimiento con Fortnite y otros juegos pero siempre me gusta a mí terminar las pruebas con Fortnite solo Fortnite a ver qué tal corre y qué tanto podemos hacer con este dispositivo en este caso me parece que ha superado la prueba bastante bien el Oppo Reno 10 teléfono que ya está disponible en nuestro Amado Perú si eres un usuario peruano debes saber que el teléfono ya está disponible miren ah uy oh miren pudo hacer eso no sabía que podía hacer eso no sabía que podía hacer ese tipo como una caída de meteorito o algo así bien 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 entonces acá voy a hacer eso voy a hacerlo un poquito más elevado y lanzo ese cohete me parece que está brutal voy a hacerlo me viene apuntando a este lado ya vamos a hacerlo vamos a hacerlo que cargue a ver voy a hacer que tarde por aquí ok viene no 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 uff uff casi me caigo casi me caigo ¿vieron? acá parece que ahí coge si ahí está bien ahí está ahí está ahí está ahí está parece que por acá hay acción no puedo acabar vamos por acá vamos por acá casi me cayo creo que mejor salgo de este lugar me siento que está un poquito complicado salir por acá mejor vamos a tomar no, necesito estoy un poquito complicado aquí mejor voy a salir de esta zona si, además la ciudad la zona ya está llegando así que mejor voy para acá y lanzo esto y voy de frente wow, ni eso vamos para acá ya estoy llegando oye, ya estamos en ya estamos prácticamente terminando la ay no, todavía faltan 30 como recién somos 32 faltan 32 personas en la sala pero la veo siento que la está avanzando muy rápido esto está avanzando muy rápido la zona me preocupa vamos a ver para acá vamos a ver para acá no tengo no tengo enemigos todavía creo que me he enfrentado solo a dos a dos personas vamos a ver si es que uso esto vamos a manejar vamos a manejar esto es así ahí está ¿qué le parece? no es que queda señores esto es Fortnite si no me equivoco si no me equivoco este es el poder ay no no es este es este claro este es y acá hay gente le gusta que hay gente vamos para allá ah miren todavía están los te comes el honguito y subes tu escudo vamos para acá no, 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 no mejor voy para acá porque voy a terminar muerto muerto me olvidé que tenía este poder y mucho mejor voy a usar nuevamente esto y vamos para acá ¿qué les parece? ¿qué les parece el desempeño de Fortnite en este dispositivo? muerto a otro creo que Cody Lane me quiere matar 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 me maté oh oh no no, no me mató llegué al puesto 12 chicos 12, 12 bien de todas maneras siento que si es un rendimiento bastante genial empezamos nuestro video con un 94% ya estamos en 88 15 minutos se ha bajado más o menos un 6% un aproximado la temperatura no está mal como lo digo hay un regulador está a 37 grados hemos llegado a jugar hasta 45 fotogramas por segundo no está mal es un rendimiento realmente bastante aceptable de este teléfono el Oppo Reno 10 5G gracias por haber llegado a esta parte suscríbete a mi canal si no estás suscrito y se viene la review completa con lo bueno y lo malo de este teléfono vale la pena eso lo vamos a demostrar muy pronto tiene una cámara de 64 con un frontal de 32 la verdad que sí un desempeño bastante genial para un dispositivo de la gama media gracias por todo chicos chau chau ¡Gracias!